Bueno, lo primero es que estamos nosotros haciendo un análisis de todas las iniciativas que se van a presentar el día 5 de febrero, porque no es nada más esta de pensiones, es también la que tiene que ver con el aumento del salario mínimo, que en esencia propone que no se permita nunca, como era antes, de que el aumento del salario mínimo sea menor que la inflación, eso es la esencia. Pero así son varias reformas a la Constitución. Bueno, la elección de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, la reforma electoral, reducir los gastos de campaña, lo que se destina a los partidos, eliminar las candidaturas plurinominales, reducir el número de diputados, de senadores. Es una reforma y otras cosas. Ya se van a enterar el día 5. Y son varios equipos que están trabajando para la presentación de las iniciativas. Sobre los recursos, la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener, porque vamos a proponer más austeridad republicana. Porque empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, lo que ahorremos, para que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que no le cueste tanto mantener, que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno, vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito. Gracias.